Y después te vi partir, sin decirme adiós, yo te vi partir, quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas feliz, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi arma Y de ir a la mano, juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti ¡Gracias!